¿Quién te dijo eso? Pues ahí se escuchó los gritos. Y que no quiso. ¿Saben qué? Oficialmente estoy ahora más enojado con la vida. ¿Me pueden explicar por qué tierra sabe toda la situación? Sí, sabe. No fue así tampoco. O sea, sí, escuchó los gritos. Y hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos Cuatro. Y ya tenemos aquí el contexto del beso de Alana. ¿Realmente se lo habrá dado a Guti o no se lo dio? Pues ya lo sabemos, ya lo contó Globis. Y es que Alana se acerca a hablar con esta Alaska. Alaska, Aleska. Para ver si lo de sus uños y todo eso. Y pues, el caso es que no quiso ir a Alana a buscar las cosas para las uñas. Y se quedó con Globis platicando. A lo que Globis le dice a Alana que qué pasó con su beso con Guti. Entonces Alana se saca de onda y empieza a decir, ¿qué? ¿Cómo sabes eso? ¿Quién te lo dijo? Y eso no lo sabía nadie de tierra. Ahora solamente el Cuarto Fuego y Agua sabían de este comentario, ¿no? De que Alana iba a besar a Guti. Entonces Alana se para de la silla y se va corriendo a la cocina donde está el Team Fawa. Y se empieza a decir, ¿cómo es que el Cuarto Tierra sabe que quiso besar a Guti? Y todos no le contestaron. Gente, estoy ahora más enojada con la vida. ¿Me pueden explicar por qué Tierra sabe toda la situación? Pues bueno, ahí saben cómo se fue a meter Alana en la cocina y fue a regañarlos. De por sí ya había salido enojada. Que no sabemos por qué salió enojada. Pero ahorita ya salió enojada más por el comentario que hizo Globis. Desde que todos saben que Alana quiso besar a Guti. Pero Guti la rechazó. La rechazó. Y pues... Eso dice que la humilla. Quedó humillada en televisión. A nivel nacional quedó... Quedó pues humillada. ¿Qué sabes eso? Pues aquí todos se saben. No, pero sabes detalles que no entiendo. ¿Por qué sabes eso? Es que no me acuerdo. Si te iría me vale madre, pero no me acuerdo. ¿Cómo no te acuerdas? Estás escuchando mi tono de voz. Me estoy enojando. Y entonces en la fiesta, pues ya dije, ya me tienen harta, ok, voy. Y fue, no. ¿No? Porque no, así no, no sé qué. Y yo dije, ¿qué? Es como tú quieras, cuando tú quieras. No, ya cállate, ya me enojé. Y después... Él dijo, no, es que aparte me puedo meter en problemas. Y yo, ¿para qué me estás diciendo que lo cumpla? Cuando ya me tienen harta y lo voy a hacer. No, así no, aquí no. Al rato. ¡Oh! No, está jugando. Pero eso es una... Sufrí una humillación en televisión. De un rechazo de un beso. Y pues bueno, aquí tenemos esa parte de cómo Clovis hizo enojar a Alana. Y Alana está... Se siente humillada, se siente humilladísima por el rechazo de Guti. Y dice que ahora toda la casa ya lo sabe. Toda la casa sabe que quedó humillada. Así que, ¿tú qué piensas de esta situación de Alana? ¡Míntalo! Adiós.